Amigas como están? Bienvenidos a un video nuevo al canal, bienvenidos al siguiente video de esta serie que estoy haciéndoles de configuraciones, ajustes y demás para que su juego quede perfecto, ya les subí recuerden las mejores armas, ya les subí como subir las armas de nivel, ya les subí la mejor configuración para mando, ya les subí algunos videos que estoy seguro que les pueden interesar, así que vayan a verlos porque se complementan con este, ok? Ok, mañana les voy a estar trayendo el del audio porque hay bastantes trucos muy buenos para tener un audio mucho mejor, poder escuchar los pasos de los enemigos, poder pues bueno tener mucho mejor fidelidad porque la verdad es que si algo falla bastante en esta versión de Warzone es el audio, pero bueno en este caso pues como les digo hay algunos ajustillos que podemos hacer algunos trucos para que se escuche mucho mejor y podamos saber si hay enemigos cerca y los pasos, ok? Ok, así que les voy a enseñar como hacer para que su juego se vea mejor, como hacer que su juego pues bueno tenga mucho mejor fidelidad, mucho mejores colores y bueno evidentemente en este mapa, al menos en el nuevo Urzikistan, pues podamos ver a los enemigos de una manera mucho más clara, mucho más nítida y bueno como pueden ver pues se ve bastante, bastante bien, ok? Ok, así que yo para que lo sepan estoy en una consola, estoy en Xbox Series S, así que bueno esto no es como algunos videos que está bien también para la gente de PC pero que ponen filtros de Nvidia y filtros que solo hay en PC, pero bueno aquí es lo que viene en el juego por defecto en una consola normal, sea Playstation, Xbox, lo que sea, ok? Ok, así que bueno las configuraciones importantes, importantes es obviamente nos vamos a ir al tema de gráficos y de interfaz, ok? Aquí es donde vamos a tener todos los ajustes que vamos a mover, primero yo les recomendaría meterlos en la parte de interfaz y aquí los ajustes que yo tengo son los siguientes, así como lo están viendo en este momento, vale? Para que ustedes puedan ver un poquito como lo tengo yo, la forma del minimap encuadrado, la verdad es que tiene mucho mejor visibilidad y bueno punto de mira estático, todo esto lo tengo así, que también hay un truco bastante interesante que les voy a traer en otro video para que justamente el punto de mira sea mucho mejor y nos ayude a fallar menos balas, que eso se los voy a traer luego porque hay ajustes muy interesantes, como les digo que no me quiero tardar mucho en este video, ok? Así que bueno, estos son los ajustes que yo tengo, bueno, latencia de servidor, pérdida de datos, reloj, todo esto lo pueden ustedes quitar o poner, esto realmente da lo mismo, pero bueno, aquí lo importante en la parte de interfaz es donde dice personalización de colores, aquí, bueno, pues esta es la paleta de colores que yo uso, que creo, me parece que es la que viene por defecto, la verdad es que yo no le he movido, me parece, o si sí, pues pónganlo igual que yo si quieren, pero bueno, aquí lo importante es en colores de miembros de pelotón, aquí yo lo mismo por si quieren verlo, o sea, realmente, aquí creo que no he movido nada, pero lo importante es aquí abajo, filtro de color, yo en Warzone 2, en el pasado usaba el filtro número 2, el filtro número 2, la verdad es que se ve bastante bien, pero no sé si ustedes pueden llegar a ver que me da esa sensación como de, no sé, como de borroso, me da una sensación como de desenfoque en todo el mundo, como que no veo muy bien, al menos yo en lo personal, yo sé que todos somos diferentes, todos tenemos percepciones y ojos diferentes, así que yo la verdad es que le puse el número 3, obviamente asegúrense de tener aquí ambos y estos dos subidos al número 100, ok, y con el filtro número 3, la verdad, yo personalmente veo mejor, la verdad es que el pasto no es tan verde, entonces como que puedo ver más un enemigo que se va a ver color negro, ahí con una skin o lo que sea, o sea, se va a ver realmente mucho mejor la diferencia entre una persona, porque bueno, no hay tanto color muy vívido y bueno, no sé si me expliquen, aquí lo importante es, bueno, el filtro es una de las cosas más importantes, de hecho aquí tenemos un men y bueno, pueden ver un poquito pues como se ve, no, o sea, realmente considero que se ve mucho mejor que con el otro filtro y también tenemos otra cosa muy importante que es un ajuste bastante raro, que ese no existía, que bueno, a mí en lo personal me cambia bastante también, nos vamos a ir al tema de gráficos, vale, en su configuración, gráficos, aquí streaming de texturas bajo demanda, si ustedes tienen un internet muy lento, les recomiendo desactivarlo, tienen un internet arriba de 10 megas aproximadamente, yo les recomiendo dejarlo en que sí, porque bueno, pues está mejor, se ve un poquito mejor el juego, ahora desenfoque, yo les recomiendo quitar todos los desenfoques, los granos de la película, profundidad de campo y bueno, esto, esto es lo más importante, realce contraste adaptativo de FidelityFX, esto, a ver, si no le sabes mucho, puede ser abrumador, puede ser como que es esta mierda, no le entiendo, pero no se preocupen amigos, simplemente le mejoras la nitidez, si yo lo activo, el juego se ve un poquito más nítido, un poquito más, por ejemplo, los árboles, perdón, acabo de estornudar, como que vean, el pasto se ve como más grano, vale, los árboles, no sé si se logra apreciar, se ven un poquito más las esquinas, las plantas, se ve un poquito, por ejemplo, el detalle de aquí, de la chimenea esta, y bueno, cosas, ¿no? el piso, el piso, lo que sea, a mí en lo personal, yo, yo, no me gusta tenerlo activado, porque, vean la diferencia, si yo lo desactivo, siento que hay menos en la pantalla, siento que hay menos que me distraiga, como pueden ver, no se ve igual el pasto, los árboles no se ven tan picudos, ¿vale? no se ven tan picudos, no se ven tan granulados, en el tema de la textura, y bueno, obviamente tenemos este tipo de cosas, que a veces, pues bueno, se nos va a joder un poquillo la, pues esto, ¿no? la, 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 la textura de, de algunas cosas, pero es, es raro, o sea, realmente no es siempre, vean, por ejemplo, los árboles y todo, este sí se ve un poco jodido, pero bueno, ya que le apuntas, se ve bien, pero a mí en lo personal, prefiero que mi juego no se vea 10 de 10, que no se ve excelente, muy bonito, pero que pueda jugar bien y que pueda ver a los enemigos mejor, entonces, vamos a ver otra vez la comparación para que lo vean, si yo lo activo, vean, se ve un poquito más triangular, más picudas las plantas, las piedras, se ve más detalle, se ve, pues, como dice el título, se ve más nítido, ¿no? pero, la verdad es que a mí, como les digo, me gusta desactivarlo, y siento que veo mucho mejor, me recuerdo un poquito más a Warzone 1, en el tema de que, pues bueno, los gráficos, a lo mejor es peor, que no se ven tan nítidos en el sentido de, uy, no se ve tan HD, pero a mí en lo personal, me gusta porque se ven más los enemigos, ¿ok? déjenme, me escondo que me están disparando, y les explico lo siguiente, ahora, otra cosa, eh, que también les quiero ver, que les quiero mostrar, en el que quiero, que vean, perdón, en el tema de gráficos, es, por ejemplo, configuración del modo eco, yo lo tengo en consumo bajo, si ustedes tienen un Play 4, les recomiendo que lo dejen en consumo bajo, porque los Play 4 suelen despegar del escritorio, de repente se empiezan a levantar como helicóptero, entonces, les recomiendo que lo dejen en consumo bajo, porque, bueno, no va a prender tanto sus ventiladores, o no va a ser tanto falta de prenderlos, y bueno, es simplemente para darle más vida a tu consola, ¿ok? campo de visión lo tengo en 120, normal, la verdad es que yo me acostumbré a jugar al máximo de campo de visión, ustedes, ahí depende de cada quien, movimiento de la cámara en primera persona, les recomiendo tenerlo en 50%, siempre en lo menor posible, porque de esa manera, cuando corras, no va a rebotar tanto tu cámara, y bueno, pues la visibilidad va a ser mucho mejor, obviamente, ¿no? Ahora, otra cosa que a mí me gusta, es en cegadora, ponerla invertida, ¿ok? Esto quiere decir, como yo juego con monitor, y estoy muy cerca a mi monitor, y luego, normalmente juego de noche, estoy streameando de noche, y algo así, si a mí me avientan una cegadora, me cegan en la vida real, o sea, realmente es una luz completamente brillante, y si tú activas esto, lo que va a hacer es que la cegadora te va a oscurecer en la pantalla, en vez de alumbrarte, esto quiere decir que, bueno, no te vas a joder tanto los ojos, o no te vas a deslumbrar realmente en la vida real, cuando te echan una cegadora, miren, ¿ya vieron? Se oscurece la pantalla, en vez de iluminarse con luz, bueno, valga la redundancia, entonces, bueno, la verdad es que para mi gusto, es un ajuste bastante bueno, es un ajuste que a mí me gusta, porque, bueno, no me deslumbro, ¿no? Y bueno, cámara del espectador, viene cámara de casco, por defecto, me parece, yo le pongo perspectiva de juego, eso quiere decir que cuando te mueras, y estés expecteando a un amigo de tu escuadro, lo que sea, no te salga la cámara de casco directamente, sino que te salga la primera persona, pues, de una directamente, y bueno, de esa manera, pues, a mí es como me gusta más, y el brillo yo lo tengo en 56, el brillo va a depender mucho de su monitor, va a depender mucho de la zona en la que jueguen, si es muy oscura, o hay mucha luz, o lo que sea, ustedes vayanle moviendo al brillo, yo lo recomiendo entre 55 y 60, ustedes vayanle moviendo la cantidad del brillo que ustedes vayan viendo un poquito mejor, y también, obviamente, mencionar que depende de los monitores, depende de las televisiones, depende de pantallas, en lo que ustedes jueguen, hay unas pantallas, hay monitores, y hay televisiones con modo de juego, esto quiere decir que va a bajar más la latencia, ¿vale? Entonces, el tema de que yo mueva mi joystick y se vea reflejado en la pantalla, eso es el delay, ¿no? Esa es la latencia que tiene entre el Xbox y la televisión, y bueno, hay televisiones, pantallas que tienen modo de juego que baja esa latencia para que sea más inmediata la respuesta, y también, puedes mover en tus pantallas, o en tu monitor, o en lo que sea, fíjense, porque también puedes mover contraste, brillo, colores, puedes mover cosas en las televisiones, en los monitores, en todo, entonces, si también le quieres mover ahí un poquito, puedes crear un perfil en tu pantalla que se llame Warzone, en el cual puedes subir el brillo, el contraste, lo que sea, y le vas ajustando para que tú vayas viendo y se vea perfectamente bien, nada más que si, pues, vayan, si se puede hacer un perfil en el cual se quede guardado, para que tú simplemente lo pongas cada que juegas Warzone, porque si no, tu papá va a ir a ver el partido de la América y va a ver a los jugadores color verde, entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Pero bueno, ahí es cada quien, muevan ahí en su televisor, su pantalla, lo que sea, para que ustedes también puedan moverle un poquito, yo en lo personal no tengo nada movido en mi monitor, simplemente tengo el modo juego activado, que es baja la latencia y nada más, la verdad es que no le muevo nada a mi monitor, así como ustedes lo están viendo, así lo veo yo con mis propios ojos, ¿ok? Así que nada, amigos, es todo por este video, espero que estén muy bien, les recuerdo que mañana vamos a subir el del audio, ¿vale? Temas de audio para escuchar los pasos y para que se escuche el juego más nítido y tips que yo les recomiendo, programas, aplicaciones, en consola, con headset, sin headset, pantalla, lo que sea, así que les voy a traer un video por más bien un tema por video y los invito a que se suscriban porque ya estamos a punto de llegar a los 150.000 suscriptores, nos faltan mil personas, una cosa así, así que de verdad se los agradecería muchísimo si se suscribieran para llegar a los 150.000 suscriptores y nos vemos el día de mañana en el siguiente video, si llegas hasta acá, sin adelantarles, sin brincar nada, simplemente viendo el video, te lo agradezco mucho, te mando un abrazo y de verdad, muchas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal últimamente, que estén bien, amigos, ya me callo, adiós.